¿Qué es la intervención de la coordinación? El presidente de la Nación, los dos compañeros que quedaron, que son Germán Arriba y Eduardo Viches, los dos tienen tanto reconocimiento y respeto como el que tuvimos nosotros. Algo hablamos con la gobernadora respecto de ese tema y nosotros estamos pensando en una figura que sea la que sirva de nexo de los distintos sectores para ir ordenando la relación y el funcionamiento de la tarea que se necesita. ¿Podría ser el gobernador Daniel Peralta? No, usted me dio un nombre y yo se acabo de decir que sí, pero me cambié el nombre. Perdón, 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 disculpe, no lo escuché bien.